La laptop X555V no es la más potente que puedes encontrar en el mercado, pero tampoco es la menos potente, y si andas buscando una laptop con características técnicas competitivas y a un precio justo, esta podría ser la laptop que andas buscando. Vamos a empezar por lo primero que salta a la vista cuando nos decidimos por una laptop, la estética. En este apartado, esta laptop no es ni la más bella ni la más fea que verás, pero su acabado en plástico que simula metal oculta una potencia bastante considerable. En su lateral izquierdo cuenta con la entrada de alimentación, puerto Ethernet, un puerto VGA, un puerto HDMI, dos puertos USB 3.0 y una ranura de seguridad. En el lateral derecho contamos con un lector y quemador de DVD, un puerto USB 2.0, una entrada jack unificada para audio y dispositivos de grabación y una ranura para tarjetas SD. En la parte superior contamos con un teclado alfanumérico y un touchpad muy destacable con el que puedes hacer clic físico desde cualquier punto del mismo. Si hablamos del procesador, esta laptop cuenta con un procesador Core i5 de dos núcleos que corre a una velocidad de 2.80GHz. La verdad es un procesador competente, pero me hubiera gustado que fuera de cuatro núcleos en vez de solo dos. Sin embargo, en el tiempo que tengo de usar este equipo jamás he tenido problemas de lag al abrir programas, cierres inesperados o cualquier otro tipo de problema. Al contrario, este procesador trabaja un multitareas bastante fluido y estable. Claro está que esto se ve beneficiado gracias a sus 8GB de memoria RAM, que de hecho puedes expandir gracias a que en la parte de atrás de la laptop el fabricante dejó una apertura para que puedas hacer este pequeño upgrade. Ahora bien, esta laptop cuenta con una cámara web integrada VGA, que la verdad deja mucho que desear y podría ser un punto negativo si usas mucho tu equipo para videollamadas. En el apartado de almacenamiento contamos con 1000GB de capacidad o lo que es lo mismo 1TB, mediante un disco duro mecánico excelente para que descargues todos esos juegos que tanto te gustan. Pero si prefieres un disco duro en estado sólido, no te preocupes porque también es posible upgradear este equipo y reemplazar su disco duro por uno en estado sólido. Y hablando de juegos, aquí viene lo más sobresaliente de esta laptop, ya que cuenta con una tarjeta gráfica dedicada a Nvidia GeForce 940M de 2GB, que aunque no es lo mejor que puedes encontrar para el gaming, si te permitirá disfrutar de la gran mayoría de videojuegos actuales con las opciones gráficas en medio. Y para que tengas una idea más clara de los videojuegos que es capaz de soportar esta tarjeta gráfica, te dejaré un link en la descripción para que veas un listado de videojuegos corriendo en este equipo. Y como agregado, este equipo viene con una pequeña función llamada iCare Switcher, que lo que hace es reducir la dañina luz azul que afecta nuestra vista al estar mucho tiempo trabajando con el equipo. También cuenta con una función llamada Audio Wizard, que nos ayudará a configurar el sonido del equipo en varios modos y de esta manera ajustarlo de manera que obtengamos siempre una buena experiencia de sonido. En conclusión, la ASUS X555V es una laptop potente y a un precio accesible comparado con otros equipos que abundan en el mercado y sin duda una opción bastante a tomar en cuenta. Espero que te haya gustado este video y nos vemos hasta la próxima.